agradeciendo a todos los patrocinadores de Bunker, Restaurante, Pizzería, Gabachos, Seminuevo Sánchez y Mariscos, el chingón, saluditos viejo con todo, menos con miedo igual a ser bonito pupurrí para todos los papás especialmente el del padre, saluditos con cariño Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura como recuerdo a mi viejo y sus tantas sabeduras Se ven volviendo los años y en su rosero una madera y tan formosa sonrisa tan solo por una muera Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dice Y la gran gloria de mis rezos su nombre lo ha pronunciado por señas de rio con tristes herido su corazón El viejo y de perro blanco su mirada puro amor De tanto andar por la vida hijo de mi corazón Me están pesando los años mi corazón se cansó tal vez se acerca el momento que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor Los besos que es tan rico allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti Si le quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pide los De tantos que yo le di Vamos a hacer un bolerito pariente para los papás también Por ahí pensamos que el padre una vez Soy el fruto de aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Bendita la obra Del que al miro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Y a tu cabellera Y a tu cabellera Nadie me refleta Tu mirada es triste Pero siempre buena Para todos los papás Muchas felicidades Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero pisear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido No más me acompañarás No más me acompañarás Hasta ver la malrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte La suerte ya estaba echada No es que te quiero alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que se ha llegado el momento La muerte viene por mí Y yo tengo el sentimiento No más te quiero decir Que no me llores si muero De este muchito creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuando me quiten el cuero Gracias Felicidades 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 Gracias Gracias